¡Suscríbete al canal! Todos quieren pronto vivir aventuras, mil y algo más Juventud, conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar a alguien que no eres Se esfumará la magia igual que eva la ilusión Atrévete a inventar salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y ya no en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Entre miles caminar maravilloso será Cuando hace bien será un día hermoso y pronto llegará La emoción anhelo vivir Y sentir la felicidad puedo ver Que el mundo vibra alrededor de mí Debes gritar con gran pasión Todo lo que piensas Y tus deseos van a lograr El cielo alcanzar El cielo alcanzar Intenta ser hermoso Lo sensual y glamoroso Toma tu oportunidad Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Solitario corazón lleno de amor te doy Romance te puedo dar Romance te puedo dar Grigiendo en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Grigiendo en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti